si amigo en un momento dado si te puede funcionar para lo que tú mencionas en tu comentario para los cuadros o marcos de fotografías pero en realidad la que yo te recomendaría para ese tipo de trabajo es esta broca que estás viendo en el vídeo es una broca rebajadora también es de la marca trooper nada más que esta broca a diferencia de las brocas para machimbrado viene mucho más gruesa entonces con ella vas a poder lograr más fácilmente la profundidad de la ranura que necesites ya sea que para tus marcos ocupes vidrio de 3 milímetros o 6 milímetros o también acrílico e incluso muchas veces a los marcos le ponemos el lienzo el lienzo es mucho más grueso entonces con esto te va a facilitar el trabajo ya que con las de machimbrado tendrías que pasarlo dos o tres veces para lograr la profundidad necesaria y como puedes ver en el vídeo la verdad es que deja un trabajo bastante óptimo y pues espero que el vídeo te sea de utilidad gracias